Gran baile ranchero en el rancho grande de Barriales, en Queya. Sábado 1 de febrero, desde las 22 horas, con tres grupos que te harán bailar toda la noche. La Junta Rumbera, Seducción 2.0 y Intocables de Chile. Amplio bar, cocina, estacionamiento y full seguridad dentro y fuera de local. Ya lo sabes, sábado 1 de febrero, desde las 22 horas, en el rancho grande de Barriales, en Queya. No faltes, te esperamos, invita y produce JM Producciones.